Bueno, si os pareció cortito el reportaje de Selvo Aventura, que os supo a poco quiero decir, ¿no? Porque cortito no fue, pero si os supo a poco nos hemos venido a otra parte de Selvo, que es Selvo Marina, que ya nos hablaba el director de que era un espacio también muy bonito en el que disfrutar también con toda la familia. Así que aquí estamos in situ en Menalmádena y bueno, la verdad es que estamos encantados, fijaros, ¿no? También un día fabuloso y que se puede disfrutar de muchas cosas, ¿eh? También tiene un restaurante para no irnos en todo el día, ¿eh? Que el recorrido da para eso y para más. Bueno, vamos a saludar de nuevo, nos volvemos a ver y nosotros estamos encantados, porque fíjate que tantos años viviendo no tenía perdón de decir no he estado en Selvo Marina, sin ya era una misión que tenía que hacer y misión casi cumplida todavía, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues buenos días, encantado de teneros también aquí en Selvo Marina, que la verdad es que estamos muy contentos de poder reabrir las puertas del parque también aquí en Menalmádena, así que nada, encantado de recibiros por aquí. Bueno, pues entonces vamos a hacer también, ahora mismo, nos vas a hacer una introducción de lo que podemos encontrar aquí en Selvo Marina. Entonces, la persona que no haya venido nunca, hay muchos repetidores que repiten y repiten, pero los que no hayan venido nunca que dirán, bueno, ¿y cómo es Selvo Marina? No había estado nunca como ha pasado a mí, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues el parque Selvo Marina está orientado sobre todo a animales de América y Sudamérica, de Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces podemos encontrar delfines, mulares, podemos encontrar pingüinos de varias especies diferentes, podemos encontrar también leones marinos de la Patagonia, una variedad muy extensa de aves tropicales y subtropicales, y bueno, y un montón de sorpresas que van a encontrar los clientes que vayan a visitar el parque. Bueno, lo que te lo dije antes, el hecho es que se ven los animales que están felices, ¿no? Vemos ahí el león marino tomando el sol ahí, súper a gusto, los delfines saltando, aquí tenemos también los flamencos tan bonitos, ¿no? Y se ven felices, se ven en un entorno que no está agobiado, tiene mucha extensión, ¿no? Porque ¿cuánta extensión tenéis aquí de...? Sí, el parque consta de tres hectáreas, está situado en el centro de Benalmaden aproximadamente, junto al parque de La Paloma, y como tú dices, la verdad es que las instalaciones del parque son suficientemente amplias para que tanto los animales como los visitantes tengan un espacio muy abierto para disfrutar. Bueno, también me gustaría hablar de esas actividades que se hacen, ¿sabes? Porque claro, no solamente tú vienes, puedes hacer recorrido, o también puedes apuntarte a hacer una serie de actividades, ¿no? Y estás más cerca incluso de estos animales increíbles que les falta hablar, bueno, hablan con su sonido, pero es que le falta eso solo, ¿no? Porque son inteligentísimos. Correcto, tenemos, aparte de la visita para todos los públicos que tenemos incluida con la entrada del parque, tenemos también unas visitas un poquito más premium, ¿no? Digamos, para interactuar con los animales de una manera más cercana. Y bueno, tenemos entre esas actividades se encuentra el encuentro con delfines, que es un, yo creo que nuestra actividad estrella es el, yo creo que es el, es una experiencia inolvidable, que desde luego el que la hace quiere repetirla y no se le va a olvidar en la vida, ¿no? Luego también tenemos la interacción con pingüinos, que bueno, como su propio nombre indica, entramos dentro de la instalación de los pingüinos, la verdad es que es algo realmente curioso, que en un entorno como en el que estamos, con 20, 25 grados, podamos entrar en una instalación con los pingüinos a 0 grados, ¿no? Entonces es algo que realmente sorprende mucho a los visitantes que vienen a conocer el parque, ¿no? Y por último tenemos también la interacción con leones marinos de la Patagonia, que es una de nuestras actividades más bonitas porque permite entrar dentro de la instalación de los leones marinos e interactuar con ellos dentro de su medio, dentro del agua. Bueno, eso también porque los niños también la ilusión, yo no sé, yo también tenía más pasado, ¿no? De darle de comer a los animales, ¿no? Eso es una cosa que siempre no nos gusta, ¿no? Pero tenemos que decir que aquí está muy bien alimentado además, y como en Selvo, que ya o sí lo hemos vivido, ¿no? Que lo alimentáis fenomenal, vamos, están ahí de manjar todos los días, sus frutitas, cada uno lo que come y tal, ¿no? Pero también, ¿tenéis alguna actividad para que los niños y tal puedan entrar y darle de comer a los animales? Que es una cosa que se me gusta mucho. Bueno, digamos que cada especie que tenemos dentro del parque tiene una dieta muy controlada, está, nuestros biólogos, veterinarios y cuidadores son los que diseñan esa dieta y en principio no deberían dar de comer nada más que ellos a los animales, ¿no? No obstante, dentro de las actividades que tenemos sí que se incluye, por ejemplo, en la de leones marinos, sí que hay momentos en los que se les permite dar de comer a los animales, ¿no? En la actividad premium. Bueno, qué maravilla, la verdad es que nosotros estamos aquí y ya estamos soñando, ¿no?, con pasar aquí un día, ¿no? Yo me imagino, la persona que va a este reportaje dirá, pues sí, que lleva razón, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unos animales, unas aves que son preciosas, ¿no? Y estamos viendo el colorido que tiene, las plumas como brilla, que se ve que están, realmente están listas. Sí, además, fruto de lo bien que están dentro de estas instalaciones, hemos tenido este año, durante el invierno, hemos tenido, creo que han sido cinco nacimientos de flamencos aquí dentro del parque, o sea que podemos ver algunos de los pollitos que han nacido este año. Es una de las aves que me encantan. Bueno, tenemos aquí también al director, ¿no?, de marketing, preséntanos, ¿no? Bueno, pues aquí es Sergio Palomo, nuestro director de marketing, la verdad es que estamos también encantados de que se haya incorporado con nosotros este año, así que nada, estamos ahora, bueno, le cedo la palabra para que nos comente un poco cómo está el parque. Sergio Palomo, que además este recientemente se ha inaugurado casi, casi de la mano de Selvo Aventura, va todo así en cadena para tener una opción u otra, ¿no? Cuéntame un poquito cómo está yendo ya la temporada, aunque lleváis muy poquito. Pues es verdad que estábamos un poco inquietos, porque al no saber si abrían las provincias, no sabemos muy bien cómo iba a funcionar esa demanda, ¿no? Y la verdad es que estamos muy sorprendidos y muy agradecidos a todos los malagueños porque estamos teniendo una demanda muy alta. Al final, pues la visita a Selvo Marina o a Selvo Aventura o incluso a Teleférico es un poco una visita al aire libre, donde son muchas hectáreas y no deja de parecerse a dar un paseo por el Parque de La Paloma al aire libre y que además hemos adoptado todas las medidas de distanciamiento social, dispensadores de gel hidroalcohólico por todo el parque. Nos llaman mucho y nos preguntan, oye, ¿cuáles son las medidas que tenéis, no? Tenemos muy poco entorno cerrado, al final es todo aire libre y pues en ese aspecto no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, no nos para de sonar el teléfono, no para de entrar visitantes y esta mañana cuando entraban los primeros visitantes es verdad que estábamos muy, muy, muy emocionados. O sea que recomendamos un poco a todos adquirir la entrada online para entrar directamente por el parque, incluso puede salir un poquito más económica con antelación y aquí esperamos esta Semana Santa a todos los malagueños, muy contentos de... ¿Online me imagino Selvo, no poniendo Selvo Marina o cuéntanos cómo hay que hacerlo? Pues entrando en Google, poniéndose Selvo Marina, el botón de comprar son dos pasos y ya con las entradas en el móvil directamente no tienes que esperar en la taquilla, directamente accedes al parque y no hay ningún tipo de contacto que es un poco de también lo que se trata en estos tiempos. Bueno, yo decía al principio que aquí se puede pasar el día entero, ¿no? Porque aunque recorrido a lo mejor, no sé, son tres horas o tal, pero que luego tenéis un restaurante, que tenéis aquí también menú, tenéis de todo, o sea que se pasa el día completo. Al final un parque de estas características es como una ciudad, ¿no? Tenemos desde restaurantes, tiendas, exhibiciones, no te aburras, ¿no? Al final sobre todo para venir con niños es un día en el que van a aprender un montón, los padres se pueden relajar, tomarse un café o tomarse algo en la cafetería, pueden comer y pueden pasar aquí el día, ¿no? La mayoría de nuestros visitantes están entre unas tres, cuatro horas, una cosa así, y luego se puede complementar la visita con el teleférico, tenemos una entrada combinada para ambos parques y, bueno, pues hacer un plan original sobre todo para una temporada como llega ahora, como la Semana Santa o el verano. ¿De qué fecha a qué fecha permanecerá abierto tanto Selvo Aventura como Selvo Marina? Pues en principio ahora en la Semana Santa abrimos entera y luego pues vamos abriendo un poco festivos, fines de semana y va a ser un poco dinámico, ¿no? Porque al final es un año muy dinámico en el que según vayan las restricciones avanzando, pues iremos adaptando nuestro horario de apertura un poco a las necesidades. Vivimos un poco el día a día, pero bueno, estamos en el día de hoy muy contentos porque está funcionando bastante bien y queremos mantener la apertura todo lo posible. ¡Qué maravilloso! Esto lo tenemos en la Costa del Sol, ¿eh? Que hay que apostar por el turismo nacional, hacer aquí lo que no podemos hacer fuera, pues aquí, ver todo lo que tenemos aquí, que hay sitios preciosos. ¿Años más que añadir, Alberto, a esta entrevista? Nada, yo creo que no lo ha podido decir mejor Sergio, que os invitamos a que vengáis, a que nos metáis en nuestra página web, reservéis vuestra visita y vengáis a visitarnos y a conocer las instalaciones que nos tiramos todo el año trabajando para que estén en el mejor estado posible y desde luego la parte más bonita de nuestro trabajo es recibir a los visitantes. Así que, esperando estamos. Muchísimas gracias por atendernos. Yo creo que vamos a dar un recorrido ahora, ¿no? Para mostrar un poco, un poco, vamos a mostrar un poco, ¿eh? Porque lo suyo es venir a verlo y disfrutarlo. Ya sabéis que en vivo y en directo se disfruta mucho más, como lo estamos haciendo nosotros hoy. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Gracias.